A todos nuestros clientes les hacemos un vídeo, como al come postre o... Ferranito, esto va por ti. No sale, ¿no? ¡Que va, loco! Esto para que estén cofrando. Darle un poco con el cincé, ahora me va mejor. Esto para que estén cofrando. ¡Madre mía! ¡Várate, carajo, ahí bien! Aquí. Ahí está el modo sincero. Ahí. Ahí.